Centro Democrático se despachó contra el gobierno tras escándalo de vehículos de la ONP con disidentes de las FARC. El partido opositor al gobierno se pronunció a través de sus redes sociales en relación con el episodio en el que comandantes del Estado Mayor Central PNC fueron detenidos por el Ejército. Con un duro pronunciamiento, el Centro Democrático partido de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro se repitió en la tarde del martes 23 de julio a la caravana en la que se movilizaban cabecillas del Estado Mayor Central, disidencias de las FARC, entre ellos tres miembros de la mesa de negociación con el gobierno, como alias Calarca y Edgar Orrego Arango, alias Piro, que no hacen parte del proceso. La comitiva que se transportaba en vehículos de la Unidad Nacional de Protección , y que tenía a este hombre, que cuenta con orden de captura vigente, fue detenida por el Ejército Nacional en la vía Medellín a Norín, en un hecho que generó confusión, pues los integrantes de los vehículos negaron bajarse de los automotores hasta ser trasladados al batallón Pedro Negostina en Bello, Antioquia. Allí, el sujeto en mención fue capturado por agentes de la policía, que le leyeron los derechos y procedieron a conducirlo para definirse situación judicial. En una diligencia en la que también cayó alias Erika, pareja sentimental de este hombre, cabecilla del frente 36, al igual que se incautaron 60 millones dentro de los automotores. Al respecto, la colectividad de la que hace parte el exmandatario Álvaro Uribe Vélez se pronunció y en sus perfiles en redes sociales sobre este suceso, y pidió explicaciones públicas sobre lo acontecido, así como lo hicieron por separado algunos miembros de esta representatividad y otras figuras políticas contrarias al Ejecutivo, al señalar presuntos manejos al interior de la unidad. El gobierno debe darle respuestas parentorias y claras al país sobre la caravana de vehículos de la ULP en la que se estaría movilizando disidentes de las FARC. Más grave aún, que algunos de los ocupantes puedan tener órdenes de captura vigentes. Apoyamos la acción oportuna de nuestro ejército al detectar y detener la caravana, expresó la colectividad en su cueca. A su turno, la senadora Paola Uribe expresó todo su respaldo a las tropas del ejército y le marcó que, la paz total no puede ser impunidad total, pues no está por encima de la Constitución y la ley. Un pronunciamiento al que se sumó la también congresista Paloma Valenza, de la misma colectividad, que también expresó su enérgico rechazo por la forma en que se están manejando los vehículos del Estado. Qué tristeza que hoy como senadora tenga que exigirle al gobierno que no libera un peligroso criminal que capturó nuestra fuerza pública, expresó Valencia en su perfil de equis en una publicación que estaría relacionada con este caso. Gobierno entregó versión sobre polémica relacionada con la ONP. Tras el hecho que se registró en las vías de Antioquia y luego de que se confirmara la captura de alias Piru, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió a esta situación. Aunque aclaró que algunos de los disidentes que se transportaban en los vehículos oficiales cuentan con sus detenciones suspendidas, reconoció que, quizás, otro de los ocupantes podría estar ajenos a ese beneficio. Parece que la mayoría o todos tienen suspendidas las órdenes de captura, pero hay un miembro de esas disidencias con orden de captura vigente. Se está investigando toda la situación, si se hizo mal uso de las camionetas. Y en el caso de este integrante, si tiene el proceso vigente, pues hay que proceder, obviamente, a hacer la realidad. A filmó el titular de la cartera en declaraciones desde la casa de Nariño. Y acto seguido expresó su acto abrupto rechazo hacia este tipo de conductas. Tenemos que expresar con toda claridad que es inaceptable que a un esquema de protección que el gobierno está dando para garantizar unas negociaciones de paz, se le dé una utilización indebida. El gobierno lo rechaza y vamos a exigir explicaciones en la mesa por parte de las disidencias.